En la ciudad de San Isidro del General hay varios puntos específicos con demarcación que habla del acceso exclusivo a las personas con discapacidad. Al lado atrás mío se encuentra la parte donde se pueden estacionar vehículos que vengan con personas con algún tipo de discapacidad y también hay una rampa de acceso acá. Precisamente el proyecto Morfo hará el lanzamiento de una campaña para promover que se respeten esos espacios. ¿De qué se trata? Veamos la siguiente nota. El Centro de Vida Independiente en Pérez Celedón comenzó con una campaña para concientizar en el tema de accesibilidad física para las personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas. En mayo se cumplen 21 años de promulgada la Ley 7.600 de Personas con Discapacidad y para celebrar o crearon esta campaña. Lo que buscan es que la población del Cantón se convierta en modelo en el respeto a los derechos de los grupos en condición de vulnerabilidad. La campaña contempla el acceso a las rampas en las vías públicas y espacios en parqueos. Concientizar a la población en general, actualmente estamos teniendo muchos problemas en cuanto a la obstaculización de las rampas de acceso, por ejemplo están siendo obstaculizadas por los conductores y también en aceras tenemos problemas y por esta razón también queremos concientizar al gobierno local y a instituciones afines para que nos apoyen y para que velen de verdad realmente 21 años después de la aprobación de la ley que ya empecemos a ser un Cantón modelo en accesibilidad para las personas con discapacidad y como dije, no solo para personas con discapacidad sino para mucha población que necesita de un Cantón accesible. Los integrantes del centro esperan que la población se una, sobre todo muchos conductores quienes parquean en las rampas de acceso. Igualmente involucrará a las autoridades locales para demarcar las zonas que no están identificadas. También tener en cuenta que es un derecho, no es algo que estamos pidiendo porque se nos ocurrió o porque es algo que estamos solicitando como un beneficio sino que es nuestro derecho y para toda la población en general, no solo personas con discapacidad sino en general. Para ello se divulgará información y mensajes por diferentes medios. Vamos a repartir panfletos, vamos a dar charlas más enfocadas en el acceso físico morfo. En estos tres meses siguientes va a estar enfocado principalmente en divulgar información sobre el acceso al entorno físico. La intención es que en tres meses se haga una evaluación de esta primera etapa de la campaña. Esperamos estar evaluando ya cuáles son los resultados de la campaña. Confiamos en que esta campaña va a dar un gran resultado en cuanto a la concientización de las personas, que va a cambiar mucho la mentalidad y la visualización porque también las personas en este momento piensan que no hay muchas personas con discapacidad en el cantón que no salen o simplemente se nos olvida que están estas personas y que necesitan de ese acceso, adultos mayores y mujeres embarazadas. Las personas con discapacidad esperan el apoyo de la población. Y es que con el inicio de esta campaña por parte del proyecto morfo, también quisimos conocer qué se está haciendo por parte del municipio en Pérez Celedón. Hace unos años se construyó esta acera donde nos ubicamos, que comprende desde el municipio hasta prácticamente el vacunatorio, con el objetivo de ofrecerle a las personas con discapacidad más accesibilidad. Y viene un proyecto muy similar este año con una inversión de 100 millones de colones. La vicealcaldesa Magda Méndez dijo que apoya esta iniciativa. La posición mía es lógicamente solidaria con ellos, 100%, porque hay muchas personas que yo sé que necesitan esos servicios, porque casi no hay casa donde no haya un pariente nuestro que no esté necesitando. Todas estas cosas que morfo andan buscando la manera, morfo y otros grupos, buscando la manera de que se mejore. Dentro de los proyectos contemplados este año está la construcción de una acera que reúna todas las condiciones necesarias. Esa comprenderá desde el sector de Musoc hasta prácticamente la terminal de autobuses. Para ello se invertirán 100 millones de colones. La acera, ya tenemos 100 millones disponibles para las aceras aquí en el centro. Hay una acera que va a venir desde Musoc y va a bajar y hay un momento determinado donde cruza hasta donde están haciendo el correo actualmente. Es una acera bien, bien grande, ya digamos, es un trayecto bien grande para darles paso a todas las personas que necesitan ese tipo de servicio. No sirve a todos, pero a los que lo necesitan en especial, ¿verdad? La vicealcaldesa reconoce que hay algunas áreas de acceso que no están bien construidas. Por ejemplo, la que está aquí en la entrada del parque, aquí diagonal a la municipalidad, es un espacio que es como de lata. Está pintado y amarillo y toda la cosa, pero tiene un declive y es muy angosto. Y eso es una cosa que yo no necesito tener sillas de ruedas para darme cuenta, que eso tiene un declive y que está muy angosto. Los declives deterioran las sillas de ruedas y las sillas de ruedas, todos los repuestos son altamente costosos. Méndez indicó que también en la acera que se construyó por la municipalidad hay que hacerle algunas mejoras. Estábamos preocupados porque hay que darle mantenimiento a algunas chamos pequeños de la acera que ya hiciste hasta el hospital. Porque en la entrada de los negocios comerciales, hace como unos tres o cuatro meses pasé por ahí y vi que ya habían algunas piezas quebradas. Y ahora hace dos días pasé por ahí otra vez y ya vi que ya lo que hay es polvo. Porque la entrada y salida de los autos está deteriorando esas entradas de acera. Por ahora, los integrantes de Morfo esperan continuar adelante con su campaña. Tanto en el proyecto Morfo como también en la municipalidad están trabajando en proyectos para el beneficio de las personas con discapacidad. ¿Cuáles serán los beneficios de esta campaña? ¿Se respetarán? Bueno, eso es lo que se espera en unos tres meses analizar. Y aquí, por supuesto, en SNSUR Noticias vamos a estar muy pendientes de este tema. ¡Gracias!